Aquí estamos en el segundo seminario hidrógeno verde de la Araucanía, acá en la Universidad Católica. Hola amigos de Soluciones Ecoviables. Bueno, esta mañana, bastante fría acá en la Araucanía, en el campus San Juan Pablo II de la Universidad Católica, se realizó el segundo congreso de hidrógeno verde, a nivel regional. La novedad de esta ocasión fue que pudieron venir a participar muchas empresas que ya están instaladas en nuestro país y que están en procesos de renovación de matriz energética, muchas de las cuales vamos a ver y disfrutar también en el siguiente video. Así que quédate, porque esto te va a gustar si te gusta el hidrógeno verde. ¡Nos vemos! La jornada comenzó con una exposición del Ministerio de Energía, el cual habla sobre el Diagnóstico Nacional de Desarrollo de Hidrógeno Verde, destacando la dependencia actual de combustibles fósiles y de los desafíos de la descarbonización que tenemos actualmente en nuestro país. Después, la gente de Corfo nos presentó programas y estrategias nacionales, proyectando inversiones significativas y capacidades de producción para Chile hasta el año 2030, en esta primera etapa, para después venir a la producción. Se destacaron proyectos de hidrógeno verde cofinanciados por Corfo. Se destacan cinco regiones de nuestro país, las cuales son Imex y Amex en la región de Antofagasta, Green Hidrogen en Valparaíso, CAP Hidrogeno Verde en Bio Bio y Faro del Sur en la región de Magallanes. Ahora, dentro de las exposiciones privadas, la empresa chilena Flux Solar, miembro del Hub COPEC, compartió su experiencia en cuanto a energía solar y la eficiencia energética, destacando la colaboración estratégica con Alemania y su modelo de desarrollo de energía solar. La empresa TCI Headcom, una empresa española, habló sobre la economía circular, propuso soluciones para la reutilización de subproductos en el transporte y agricultura, enfatizando de que estos son los dos áreas en donde la región de la Araucanía puede hacer grandes cosas. Ahora, el plato fuerte lo habló el doctor Erwin Pletz de Low Carbon Chile, en donde enfatizó de la necesidad de formar profesionales en el sector energético, presentando proyectos como BAS Chile y Acción Chile, y se discutió la Estrategia Nacional de Hidrogeno Verde y su impacto en la Araucanía. Actualmente en nuestro país son más de 51 proyectos que ya están funcionando. Hay 12 proyectos anunciados, ¿no es cierto?, de los cuales, fíjense, para los que no son químicos, esto es hidrógeno, esto es metanol de caballito, ¿no es cierto?, CH3OH, y esto de acá es NH3, es amoníaco, de lo que queremos hablar. Entonces, fíjense ustedes que hay dos proyectos que sí van a usar hidrógeno, que es un pequeño electrolizador caboneño, en A, y de, ¿te escucharon? De seguir, tienen un proyecto de barcos, para usar hidrógeno directamente. Después, este es el caballito de Bataña, el Marte lo, estaba muy orgulloso del presidente Boric, de decir que miraba todos los días el diario Austral, y en el diario Austral decía que había la primera exportación de combustibles sintéticos verdes a Europa. Entonces estaba muy chocho, porque de su región, ¿no es cierto?, salió el primer combustible limpio del mundo. No deja de ser, es un hico. Bueno, eso, el problema que tenemos acá es de donde sacamos este caballito biogénico, pero es otro problema, por lo tanto, todo el resto, ¡pum!, van a ser amoníaco. Vean ustedes, porque el amoníaco yo lo puedo meter en un barco a menos 33 grados. Nosotros hoy día manejamos en todo el mundo gas licuado. ¿No conocen gas licuado? Ese gas licuado en propano es líquido a menos 40 grados. Tenemos tecnología para eso, así que menos 33 no nos hace ningún problema. O sea, por logística, ustedes ven que todos estos proyectos, al final de cuentas, están usando amoníaco. No es porque quieran, sino porque no hay cómo meter el viento en un barco. Amoníaco sí lo puedo meter. Así de simple. Ok. ¿Qué se necesita? Estamos trabajando nosotros en materiales, ¿no? Estamos viendo que hay ciertos materiales disruptivos que se necesitan para los electrolizadores y también para los dulces. Miren lo que vemos. Necesitamos platinos, y otros platinos hoy de Cobal, Toníngel, Iridio, Telurio. Se mencionan proyectos en el marco del desarrollo de camiones de bajas emisiones acá en la región de la Araucanía, de la empresa CEP, y la producción de fertilizantes en base a hidrógeno verde, por parte de Comasa Hidrógeno Verde. Ahora se destaca la empresa Comasa, ya que, gracias a la creación del fertilizante Cero Emisiones para la Agricultura Sustentable, apoyada por las universidades regionales, Universidad de la Frontera, Universidad Autónoma, y también la Universidad Católica, destacan dentro de este modelo de producción. Es una economía hidrógeno verde, no menor, equidad de género. Nuestro proyecto cuenta con equidad de género. De hecho, es importante destacar, y por ahí veo a dos investigadoras importantes sentadas, María Eugenia y Mara, ellas son investigadoras líderes, y aparte de esto, la mayor parte de investigadoras de nuestro proyecto son mujeres. Así como lo ven. O sea, es un proyecto que en la parte de la investigación está liderado por mujeres. La presentación de Andrea Moraga resaltó la importancia de la colaboración público-privada para el desarrollo regional, especialmente con la participación de las universidades locales antes mencionadas. Ahora, desde el punto de vista de la formación y de la educación, Carolina Domínguez, de SOFOFA, habló sobre el programa de formación en educación, destacando la participación de estudiantes en competiciones internacionales de vehículos a escala, impulsado por hidrógeno verde. En resumen, el seminario abordó diversos aspectos del hidrógeno verde en nuestro país, desde las políticas nacionales hasta los proyectos regionales es la importancia de la educación en este campo en nuestro país. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la industria del hidrógeno verde en Chile está full trabajo y desarrollo. Realmente, como dijo el profesor doctor Nicolás Chavacase, fue viajar al futuro y nos damos cuenta de que efectivamente hay muchas industrias y muchas personas que están ya dentro de un vínculo y de un círculo de descarbonización. Están mejorando la matriz energética para poder ser sustentable de aquí al año 2030 para hacer bajos en carbón y emisiones en un 100% el año 2050. Por lo tanto, esta es una muy buena noticia para el mercado nacional, ya que Chile se está desarrollando en base a estas tecnologías aplicadas de las renovables y específicamente a través también del hidrógeno verde. Bueno, y desde este hermoso parque de la Universidad Católica acá en Temuco, damos por terminado esta nota y espero que te haya gustado. Hay muchas cosas que hacer con hidrógeno verde. Y bueno, déjanos un like si te gustó, recomienda el canal, haz tus comentarios y por supuesto suscríbete a Soluciones Ecoviables. Venimos renovados, vamos a hacer hartas cosas este año. Así que, por tu tiempo, te doy las gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós. El motor ya está funcionando y no se escucha absolutamente nada. Prototipo de Inacap Temuco. Para comprar a... Para comprar a... Y este no tiene opciones de cambio, nada, de... Hacerlos a cuerdos, o... ¿Cuánto vale, Paulo? Los señores. Hay que ver. Ya. ¡El ¿Qué? ¡Gracias!